La Cadena Ser presenta Nadie Sabe Nada Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero Gracias por tanto cariño, gracias Muchísimas gracias, me gusta la definición escueta pero exacta del programa ¿Es que escueta? Cuando el hombre este habla antes de nosotros, que dice un programa a priori de humor Eso está bien. Te gusta, ¿no? Como si lo hubieras escrito tú. Sí, sí. Muy bien. Es que la verdad es que lo escribí yo. Muy bien. Pero me gusta más dicho por otro que dicho por mí. Eso es el síndrome de José Luis Moreno Hostia, qué bueno, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Romero? Pues bien dentro de... Ahí con tu camiseta de los Rolling Stones, ¿no? Dentro de mis posibilidades Como de joven, ¿no? Sí. Camiseta de los conciertos La camiseta de los conciertos Y tú ahí con tu camiseta que solo tiene de camuflaje el bolsillo Sí, sí. Por lo que sea, ¿no? Sí. Una moda que compras pero que no entiendes, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, tío? Muy bien, muy bien, tío. Tenía muchas ganas de verte. Yo también, yo también. He dormido mal esta noche incluso. Sí. Me he despertado a las 2 y 25 de la madrugada y no he podido volver a conciliar el sueño hasta las 3.15 No es verdad. Te lo digo, que me muera, que caiga muerto. Hostia, pues yo me... Ya me paso una vez hace... Sí. Que caiga muerto aquí y me descomponga en 10 segundos. No, 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 no. Yo me desperto a las 4 y media. Como al final de la arca perdida. Total, por una tontería, ¿no? Joder. Es por una tontería. Es que no se creía que me había despertado. Hostia, qué muerte más tonta, ¿no? Sí, como un vampiro, ¿no? Cuando le da el sol. Sí. Yo me he despertado porque mi niña lloraba. Ah. Y he ido y le he intentado preguntar por qué lloraba. No me lo ha dicho. Se ha vuelto a... Vivencias. Vaya. Vaya, por Dios. Venga, dámelo. Vivencias domésticas. Dámelo. Tu niña lloraba. Nada, pues los que tienen niños ya saben de qué va esto, ¿no? Sí, lloran. Sí. Los niños lloran. ¿Y en esa cosa? Lloran y lloran desconsoladamente. Los niños también lloran. Sí. Y me he dirigido como un padre que debe hacer porque imagínate un padre que diga ¡Ah, paso! Claro, los hay. Eso es una mala persona. Los hay, los hay. Ido allí, me he encontrado la niña llorando, incorporada en la cama, y ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Se lo he preguntado bastantes veces. No me ha contestado. No, no. Y se ha dormido y yo me he quedado despierto. Y eso es la paternidad. Pues sabes que tendrías que haber empezado a llorar tú. Pues sí. Y que viniera mi mujer. ¿Y qué haces? Yo no le contesto y me duermo y se queda ya despierta. Y una cadena así, ¿no? Hasta llegar al perro, que le importa todos los huevos, ¿no? Hablando de que le importen todos los huevos, veo tu vivencia y te endiño yo una. Pues vuelve a empezar, vuelve a empezar. Venga, otra vez. Vamos allá. Vivencia 2. Bueno, pues... Esto es un drama familiar, ¿eh? Sí. ¿Lo que vas a contar ahora? Vale. Llegan mis hijos el otro día con tres caracoles que han encontrado por la calle. ¡Oh! Como ha llovido... Sí. Bueno, como llovió... Cuando... ¿Cuántos hicimos este pre... Ha llovido... Está lloviendo bastante. Como ha llovido o llueve... Sí. Oh, qué dolor de cabeza con este tema. Lo llevo muy mal yo esto del espacio-tiempo. Entonces llegan con tres caracoles y el mayor, Lucas, le puso nombre a uno. No me acuerdo qué nombre le puso, pero... Están con los caracoles, los caracoles y los caracoles. Y entonces, un momento, estaban los caracoles en el suelo y... Uy, me temo lo peor. ¿Preparo el ruido? ¿Preparo el crujir? Y el hermano... Hace así, se echa para atrás y se oye... Bueno... El drama... Empezó a llorar... Y además mi hijo llora con mucho sentimiento, pero hace un poco de gracia porque dice cosas como... ¿Por qué le tuvo que pasar a él? No, pues... Un poco... Humanos, ¿qué habéis hecho? Dice esas cosas. ¿Por qué le ha tenido que pasar a él? Era mi nuevo amigo. Claro, es terrible lo que está diciendo, pero claro, hace un poco de gracia, que es lo que... Es la vida. Es así. Las cosas son terribles, pero a veces le hacen un poco de gracia. Intentamos consolarle, mi mujer y yo, y cada vez le decíamos cosas más absurdas. Por ejemplo, mi mujer le dice, no, pues hoy, mira, para intentar animarlo, hoy era... Hoy era... Tu santo, hoy era San Lucas. ¡Qué mal día! Para que fuera... Hostia. No funcionaba nada, ¿no? Yo diciéndole, mira, yo a veces mato moscas y... Bueno... Hostia, eso es una canción de golpes bajos, ¿no? ¿Ah, sí? A veces mato moscas. A veces mato moscas con el rabo. No, no, con el rabo no lo he hecho nunca, pero joder, puede molar, ¿no? Hombre, avisa, avisa. Como en el guisopo. Bueno, eh... Va... Y le llegué a decir, no es que hay gente que se los come. Anda, pobre chaval. ¡No! Y al final, digo, venga, va. Hacemos una cosa. Yo creo que aquí estuve bien. Le digo, mira, ha sido un accidente, no hemos podido evitarlo. Mañana lo vamos a enterrar. Dice, ¿cómo? Digo, sí, lo cogeremos y lo enterraremos donde tenemos el parterre este con las plantas porque así el caracol pasará a formar parte de la planta y así algún día nosotros veremos la planta y diremos, mira, ahí está, hay parte del caracol. Hostia, ¿estuve bien o no? Sí, muy bien. Joder, yo me fui a dormir como... Eres un padre... Igual no eres el mejor, pero estás ahí en un top 10, a lo mejor. Y a la mañana siguiente él se despierta y... Mira, esta es música de la mañana siguiente. Sí, sí, a la mañana siguiente. A la mañana siguiente. Se despierta, veo que hace unas cosas, tal, yo voy al baño, bajo y le digo, con todo el tacto del mundo, digo, bueno, Lucas, vamos a... Cuando quieras, vamos a enterrarlo. Y dice... Vos como de cura ahora, ¿eh? Sí, sí. Cuando quieras, vamos a enterrarlo. No, el cura... El cura este condescendiente, ¿no? De que intenta aligerar el drama, ¿no? Cuando quieran, pasemos ya al entierro, por favor. Sí, sí, sí. Pues le digo, cuando quieras, vamos a enterrarlo. Ocho de la mañana, ¿eh? Me dice, ah, no, no, lo he tirado a la basura. Era otro niño, o sea, no había ninguna sombra de drama. Y dice, no, no, lo he tirado a la basura. Además, con un tono como rapero, dice, lo he tirado a la basura. Es que poco le duró el duelo, ¿no? Y digo, hombre, era un caracón, claro. Si hubiera sido un perro, pero... Y le digo, ¿y eso? Y dice, es que era el cementerio más cercano. Bienvenidos a la SER. Bueno, ustedes ya están en la SER. Quiero decir, era una manera de hablar, ¿no? No creo que haya gente que esté esperando que empiece el programa y no escucha nada de la SER. Ese no es un oyente que nos interese tampoco, ¿eh? Totalmente de acuerdo con esto que estás diciendo. Claro, entonces, bueno, vamos a hacer un programita de improvisación, como hemos dicho antes de empezar al público aquí en Barcelona, desde donde grabamos. ¿Qué te ha pasado? Oh my God, estaba un poquito caliente el té que me han traído. Oh my God. Es que eres como ansioso, ¿no? Uff. Le traen el té y va, él absorbe ya inmediatamente. Bueno, no te quemes la lengua porque vas a hacer, pongo a mato, la cosa así. Demasiado tarde, amigo. ¿Quieres que me la quemé yo también? Y hacíamos el programa, como si fuera Cárdenas. No, no. Oh my God. Oh my God. Vas a desatar aún más sodio. Uy, cuidado. Bueno, venga, coge tus preguntitas, yo las mías. Damos la bienvenida a la gente que está aquí, como decía, y a los que están en sus casas. Oh, mamá. ¿Cómo estás? Un poquito, un poquito de funk. ¡Oh! ¡Vamos! Ya está, ya está. All right, baby. ¿Cómo estás? This is Saturday morning. ¿Cómo estás? Yeah. ¿Cómo estás? No entiendo eso. Bueno, hay como dos cantantes. Ah. Uno está a tope y el otro quiere feedback. ¿Cómo estás? Ah, vale, vale, vale. Muy pesado también, ¿no? ¿Cómo estás todo el rato? ¿Cómo estás? Sí, sí. ¿Sabes que tengo una...? Shake your booty, mamá. Ah, pero ¿cómo estás? Oye, ¿ahora qué dices eso? Tengo un amigo muy pesado que trabaja la insistencia constante en el cómo estás. O sea, tú lo ves, lo encuentras, no diré el nombre. Tengo dos así, lo cual me hace pensar que es una patología. Atención. Dos, que tú lo encuentras hace un tiempo que no lo ves y dices, hombre, ¿cómo estás, fulanito? Y él, bien, bien, bien. No, tú dices, hola, fulanito. Y él, ¿cómo estás? Bueno, pero está bien. Y tú dices, espera, espera, y tú dices, bien, 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 hostia, estoy bien, mira, currando y tal. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Os lo juro. Lo dice otra vez. Y tú, bueno, te acabo de comentar que... Prácticamente. Y luego hace variantes. ¿Estás bien o qué? ¡Oh! Y cuando entra en la cuarta, que a veces mete la cuarta, pero estás bien, ¿no? Pero estás bien, ¿no? Te lo juro que lo hace, tío. Y hay dos que lo hacen. Un día los voy a presentar. Se enrocan, ¿no? Se enrocan. ¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás despidiéndose? ¿Pero estás bien? No me quedo tranquilo. Ha llevado la empatía ya donde ningún hombre había estado antes, ¿no? Sí, lo tiene como un modo de saludo, pero tampoco... En realidad te pregunta cómo estás, pero no le importa mucho porque... Ah, eso malo. No, pero eso es habitual. Lo decimos por decir. ¿Cómo estás, Berto? Imagínate que tú... Bueno, tú sí, porque ya somos como de la familia, pero yo una gente que no veo mucho cómo estás y te cuenta su vida. ¿Y cuándo empezaste a interesarte por cómo estoy? O sea, hubo un momento en que no te interesaba y luego cuando ya consideraste que era como de la familia, ¿a partir de ahí sí? ¿Me has tenido engañado...? Sí. Unos dos años y medio. ¡Hombre! Sí, cuando ya cojo cariño... Eres basura. ¡Nombre, tío! Bueno, era el cementerio más cercano que encontré. Dice... ¿Quién empezaba? Eloy de Ciudad Real, ya que me das la ocasión. Dice, la gente que dice necesito mimitos como eufemismo de quiero follar. ¡Hombre! No empezamos bien, ¿eh? No. No. Eloy. No, 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 no. A lo mejor nadie te ha dicho quiero follar porque... Por algo, Eloy. No se acostumbra a decir... No se acostumbra a decir... ¿El qué? Quiero follar. No, no. Es muy crudo. Es muy crudo. Es muy crudo. Es muy honesto también, ¿eh? Sí, es honesto. Porque vas de cara, ¿eh? Ya, pero... Pero ya, ya, ya. Le quita mucha magia, ¿no? Sí, es verdad. Se la quita toda. Sí, sí. Se la quita toda. Necesito mimitos, está bien. Además, todo el mundo necesita mimitos. Sí, sí, sí. Me da mucha rabia también a mí mimitos. Bueno. Yo necesito mimos. A mí no me des diminutivos. Sí. Hombre, claro. Pero mimos, mimos, ¿eh? Mimos que estén ahí contigo. ¿Te imaginas? Llegas a casa. Necesito mimos. ¡Que pasen los mimos! Uno con una maleta, uno con una flor, otro con un globo, otro enjaulado. Cinco tíos en tu domicilio y tú allí solo con unos tíos en malla y la cara pintada, ¿no? Sí, sí. Esto es una pesadilla. Dice Noria Nieto de Terrassa... Dice... Dice... ¿Qué hacer con el brazo que sobra al dormir de lado? Perdona, ¿qué brazo sobra? No, ¿no lo entiendes? A mí no me ha sobrado un brazo nunca, ¿eh? Ni tanto, hombre. Bueno, que molesta, pero no que sobra. Los brazos deberían ser extraíbles, como los de un Madelman, pero además que no pasará nada, que el cuerpo ya tuviera un repliegue dentro, que no hubiera ni hemorragia ni nada. Y me voy a dormir, te los quitaras y entonces te pudieras mover como un taco. ¿Y por qué no las piernas también? También, también. Hombre, la pierna... Sí, también. Bueno, las piernas no me han molestado nunca. Es verdad, lo que tiene el brazo es que se te duerme. A mí sí me molestan, en verano. ¿Sí? Cuando te acuestas y pones una pierna encima de la otra que me molesta que se toquen. Pero a lo mejor porque entre las piernas... ¿Soy yo el único o qué? Hostia, cómo... Porque a lo mejor entre las piernas tienes mucho... No, 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 no. Hay mucho material, ¿eh? No, 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 no. Hablo de la parte media, la tierra media de la pierna. Vale, vale, vale. Con ese sudorcito. El muslo. Sí. Cuando toca rodilla con rodilla. Sí. Rótula con rótula. ¿Cómo, perdona, ¿cómo te toca rótula con rótula cuando duermes? ¿Te duermes como Lina Morgan? No. Perdona, yo no sé cómo duermes tú. ¿Tú qué duermes? ¿Patarrao así? Como un crimen. Ah, ¿quieres decir plegaditas las rodillas? Claro. Claro, vale, vale, vale. Yo me pongo en verano. He pensado rótula contra rótula las dos partes frontales de la rótula. No, amigo. A ver, amigo, entiendo que no descanses. No, no. Si duermes como un pavo del Cirque du Soleil. No, 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 no. Lateral con lateral. Lateral con lateral. Entonces ahí hay un toque duro, un sudorcito por el medio que digo, hostia, qué rabia me da esto tú. Ya. Y luego el brazo, ese brazo. Y lo que pasa es que si separas las rodillas para que como que encajen, entonces el problema se transmite a la pelvis. Claro. Entonces te hace una cosa ahí rara. Sí, sí, sí. Es un problema. Dormir es un problema. Yo me levanto como el Langui por las mañanas. Que no he descansado porque he buscado una postura que no era la buena. Bueno, un abrazo desde aquí a nuestro amado Langui que además encaja perfectamente en la broma. Si no, no lo haría. Bueno, igual sí. Dani de Berlín dice, ¿en qué momento de la vida pasas a llamar corriente a lo que siempre habías llamado viento y entonces lo consideras peligroso o incluso mortal? Uy, eso es de mayor ya. Eso es de mayor, sí. Sí, eso la gente mayor lo dice. Cierra que hay corriente. Sí, es de mayor. Sí, las corrientes son muy malas, ¿eh? Sí. Eso también es de mayor. Tápate que hay corriente. Ya, 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 ya. No, 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 no tiene más. Yo lo digo, ¿eh? Corriente. ¿Sí? Sí, pero si es mayor. Yo no sé. Sí, pero es que no digo hay viento o hay brisa. Digo, hay corriente. Yo digo corriente de aire. Ah, muy bien. Eso es más bonito. Enhorabuena, tío. Gracias. Dice Aleix Roca, ¿qué pensarían del primer organismo que se reprodujo sexualmente si al principio todos se reproducían asexualmente? Esta me supera, ¿eh? No, no, lo veo, lo veo, lo veo. Pues que pensarían Lucky you. No, no. Lo veo. Mónica Cuevas desde Twitter dice ¿Por qué se le llama elevador o ascensor si también va hacia abajo? Ah, amiga. ¿Cómo sería? Descensor. Descensor. O elevador. Elevar. Baja. ¿Cuál es el antónimo de elevar? ¿Alguien lo conoce? Elevar. Hoy no estamos finos, ¿eh? Hay que venir con el lenguaje más fresco. Con el lenguaje más fresco. ¿Cómo? Descender. Bueno, descender, ¿has dicho? Descendedor. Descendedor. No, ascensor. ¿Ya era descendedor? Sí. ¿Elevador qué? Ah, qué listos sois. Bueno, pues... Mira, lo voy a hacer, lo voy a aplicar. Ahora cuando esté en una planta alta y baje abajo, voy a decir, voy a coger el descendedor. Ah, muy bien. ¿Sabes? Siempre hay alguien que dirá, aquí no se puede fumar, ¿eh? Porque entenderán que he dicho encendedor. Entonces le meten un revés así, lo cojo yo del cuello y le diré, eres collor. Guau. Cuando pase eso, ¿eh? Guau, como... Sí, sí, trabajo... Tú mismo te has... Trabajo la violencia hipotética. Pero luego no la ejecuto jamás. No me he peleado nunca, ¿eh? No me preocupa tanto eso como el hecho de que alguien confunda descendedor con encendedor. Eso, eso, a mí es eso lo que me ha... Porque hay gente muy tonta. Ya, ya. Gente muy tonta. Entonces se merece la hostia. Claro. O que se hace la tonta. Como dice mi hermano, de un tonto se lo puedes esperar que te haga daño. Efectivamente. Aunque sea por... Por oficio. Por ignorancia. Por ignorancia. Girar más la mano. Ya, ya, ya. Dice... Tóquete, 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 tóquete. No, tóquete, tóquete. Bueno, Roger Fajardo, de Moyarusa, nos mete, nos pone, en el apasionante mundo... Nos coloca. Nos introduce. Nos eleva. Vale. En el apasionante mundo de las redes sociales. Oh, qué, qué... RRSS. Sí. ¿Vale? Que es colgar una foto en Instagram y quitarla a la media hora porque... Está mal escrito. Porque hay ningún me gusta. ¿Eh? No sabes escribir, Ruggio Fajardo. Colgar una foto y quitarla porque no hay ningún me gusta. ¿Esto lo hace alguno de vosotros? No, dice... Y pregunta. ¿Cobarde o sin personalidad? No sabéis lo que es Instagram. Shh. Respeta al seguidor. ¿Cómo? Oye, ente. ¿Cobarde o sin personalidad? Pueden ser las dos cosas, eh. Bueno. Pero media hora también es otro ansioso, ¿no? Ya. O sea, cuelgo la foto aquí sufriendo en la playa que eso es acojonante y uff. Te esperas que te hagan muchos likes y no hay ninguno y estás todo el rato actualizado, actualizado. En la flechica esa se actualiza. Uy, nadie. Actualizado. Uy, nadie. Eso. Mira, ¿por qué hemos tenido que introducir esto en nuestras vidas? No lo teníamos y no lo necesitábamos. Lo de los likes. Sí. No sé, tío. La repercusión, cómo te ven. Yo iba a la playa, estaba y me iba a casa. Sí. Ahora tengo que comentarlo y ver a ver qué dicen de mi foto. ¿Por qué? No lo sé. Está pensándolo, ¿eh? Dios sabe que lo he pensado. El silencio respondía a una reflexión, ¿no? Normalmente, cuando pienso muy intensamente no puedo hablar a la vez porque si hablo, me escucho y eso interfiere en lo que estoy pensando. Es una cosa que tengo desde siempre. Claro, claro, claro. Bueno, en fin, no sé. Esto está ya muy comentado, pero no deja de sorprenderme. Jesús Zapata desde Orihuela dice, si la hija de Andreu y uno de los hijos de Berto, Jesús Zapata, igual te estás pasando, igual te tienes que lavar la boca antes de hablar de la hija de Andreu y uno de los hijos de Berto. Esto es para empezar, ¿vale? Jesús Zapata de Orihuela. Y diré más, Jesús, son menores. Sí, son menores, ¿vale? Así que, cuidadín, nosotros hablamos de ellos porque son nuestros de propiedad. Si la hija de Andreu y uno de los hijos de Berto terminaran siendo pareja y casándose... ¡Uf! 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 Tío, pero no es un poco... ¡Uf! No, no, no. A ver, ya que vas a la familia política, que eso siempre es una aventura, a veces con resultado funesto, pues yo saber que eres mi consagro, pues mira, me tranquiliza un poco. Bueno, dice, finalmente seríais familia. ¿Lo permitiríais? ¿Y quién pagaría la boda? Hombre, lo permitiríais. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Quién pagaría la boda? Fíjate el tío que ya va a buscar quién es el más rata de los dos. ¿Y el divorcio no te interesa saber cómo lo enfocamos el divorcio o qué? Ostras, pero si tuvieran hijos, nuestros hijos... Mezclaríamos nuestros genes, por fin, porque tú y yo no... No, no. Digamos que... Sí. Es difícil, a no ser que gestáramos el hijo en un baúl. Sí. Pero... Bueno, podríamos hacer una maternidad subrogada. Uy, pero eso, aparte de que... Ya, ya, ya. Es éticamente... Y no estamos en esa tesitura. Pero... si una de nuestras mujeres quisiera que le hiciéramos un cóctel de nuestro semen... Oh, no, no, no. Oh, no. Oh, por favor. Mira, ha sido tan desagradable que iba a hacer una broma de tu mujer y no la he hecho para que yo me corte en ese campo. Mira, todo eso ha sido culpa de... ¿Cómo se llamaba? Zapata, ¿no? Yo qué sé, he tirado la... ¿Viva Zapata? Jesús Zapata, de la Higuela. Mira, mira que has liado, Zapata. Mira, dos amigos y estamos enfrentados hablando de mezclar nuestros semenes. Va, 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 va. Mira, me encanta ya en principio el nombre con el que firma nuestro siguiente comunicante. Se hace llamar Gonzalo Blanco Pinilla, pero todo junto. Gonzalo Blanco Pinilla. Es el nombre. Sí, sí, pero no pone mayúsculas ni separaciones. No, se llama Gonzalo Blanco Pinilla Ruiz, por ejemplo. Pues exacto. Dice, ¿por qué cuando alguien hace sonar el claxon de su coche... Hostia, qué sé. Te he hecho uno antiguo, te he hecho un claxon antiguo. Eso es un forte, ¿no? Vale. ¿Por qué es eso? Cuando alguien hace sonar el claxon de su coche nos giramos como si nos llamara a nosotros. Porque a lo mejor... Es el objetivo del claxon, ¿no? Por el hecho de escuchar un claxon, a lo mejor. Claro. ¿O qué quieres? ¿Que pongamos los claxones con voz también? Que el claxon diga cochevaría. ¿Usted solo se gira cochevaría, eh? Coche blanco. Coche blanco. Open Corsa. Me gusta mucho eso. Hostia, pues mola un poco, eh. Sí, sí, sí. Esa es una buena tecnología, tío. Que el propio coche ya lea a quien va dirigido el aviso lo incorpora al sonido. Está muy bien. Sí, sí. Está muy bien. Vendedor de pañuelos. Qué bueno. Y el tío, hostia, es a mí. No, ¿a quién va a ser? Que pueda... Que pueda incluso tener un diálogo, ¿no? Entre coches, además. No con el conductor, con el coche. ¿Cómo estás? Coche blanco. ¿Y nosotros qué quieres? ¿Qué pasa? Coches hablando entre ellos. Hay un semáforo, no lo ves. Bueno, es Cars, la peli de Toy Story. Hostia, qué pesadilla, por favor. Solo faltaba esto en los atascos, ¿no? Y los camiones pueden parar. Y luego... ¡Policía! ¡Policía! ¡Portados! ¡Policía! 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 Hostia, qué mierda de tema. Pero me mola un poquito. Uy, el otro día en Madrid, ciento... Oye, Cars a mí no me gusta, ¿eh? ¿Eh? De las de Pixar, las de Cars no me molan nada. A mí tampoco. Y ahora que la hacen más realista, peor todavía. ¿Cómo más realista? Sí, cuando son Cars... O sea, perdona, más realista que los coches hablen, ¿cómo se ha llevado eso al realismo? A ver, no soy un especialista en Cars, pero cuando trabajan la automoción pura, cuando los radiadores no hablan, que eso es una locura de un trippy que alguien lo pensó... ¿Ahora no hablan los radiadores? Sí, hablan. Pero hay un momento en que las escenas son como... Indianapolis y Ryan McQueen lo han estilizado. ¿Ah, sí? Lo han hecho un restyling. ¿Ah, sí? Oh, no lo sabía. Sí, hombre. A mí no me gusta. Yo que los coches hablen no me gusta. No. No, no. Que hablen los juguetes. ¿Y los aviones? Que hablen los bichos. Que hablen los dinosaurios. Todo lo que habla en sus películas. Guay, coches no. Sí. No me hablen coches. Bueno, mi hija habla de dibujos y personas reales. Ajá. Hace este corte. ¿Y tú a ti en qué grupo te tienes? Dibujos. ¿Cuál? Sí. El otro día un atasco en Madrid de 140 kilómetros. ¡Mi calma! Lo dijimos en el programa. Cuidado que eso no es Madrid, eso es Marruecos ya, ¿eh? O sea, tú puedes ir a trabajar y de repente estás en la provincia de Quecuenca. Hostia, ¿qué me ha pasado? 140 kilómetros, ¿eh? ¡Ostras! Sí, como llovió. ¡Guau! ¿Qué haces así? ¿Qué haces así? He notado como que la cadena SER necesita líquido. ¡Uh! ¿Liquidez? Sí, sí, la cadena SER. ¿Cash? ¿Cash flow? Sí, sí. ¡Uh! Necesitas cash flow. Yo lo noto, ¿eh? Yo tengo como una conexión espiritual con la cadena SER. Sí. Y ahora he notado que la cadena SER va a falta. Bueno, pues nada, vamos a hacer una breve pausa y luego te contaré y os enseñaré a todos una grabación que hice en el Parque del Retiro de Madrid. ¡A la publicidad! Nadie sabe nada. Tres, dos, uno, publicidad. Nadie sabe nada y estamos aquí para confirmarlo en la cadena SER. ¡A la cadena SER! Tres, dos, uno, publicidad. Three, dos, uno, publicidad. Tres, 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 cuatro. Tres, 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 tres. El Parque del Retiro No consigo identificar la canción De esta Que está tocando este muchacho A la trompeta ¿Vale? Esto va a ser Como un Gerswin, ¿no? No lo sé, no lo sé André Buenafuente Nadie sabe nada Madrid Nada, que pensé 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 en vosotros Porque ahora ya todo el día soy un enfermo Todo lo que pasa me interesa Esto es un problema que tenemos Positivo, ¿no? Puede que simplemente tuviera tos Y se le hubiera quedado la trompeta pegada Dos cosas Una trompeta es magnética O sea, no puedes dejar de escucharla Yo iba andando y me encontré un tío En un banco de piedra Este tipo Este tipo Incluso me acerqué Y aun tocando así Te quedas enganchado, ¿eh? Sí Y digo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y él, ya, es que aquí hay una sonoridad especial ¿Sí? Sí Y estoy intentando destruirla Oye, pero es que no sé En serio te digo No sé si toca bien o mal, ¿eh? No Estaba con un pasaje Que no le salía Ah, vale, estaba como Con los que aprenden a tocar el piano Que hace Parará, pap, pap Ah, exacto Parará, pap, pap Parará, pap, pap Vale, ya lo tengo Parará, pap, pap ¿Qué irías tú a hacer? Parará, pap, pi Venga, se ha acabado Y luego, segunda cosa Qué graciosa es una trompeta mal tocada Es de las cosas más graciosas que hay Oh, tío Vi un vídeo en internet el otro día En... Que era un... Se veía una curva Y entonces escuchabas que venía una moto Ah, sí, ya me lo han pasado Y se oye Y cuando pasa es una moto pequeñita Y un tío con un trombón de varas Haciendo Maravillosa Maravillosa Qué risa ¿Sabes que pensé que eso sería Una buena cabecera para una serie? ¿Ah, sí? Sí O sea, explicas un montón de cosas con eso Pasa el tío con el trombón Y ahí empieza Lo que sea, ¿no? Sí Anillos de oro Anillos de oro Aquí empieza Ironside Exacto Bueno, pues nada Juego de tronos Hostia Pero entonces tenía que tocar la melodía Oh, no puedo con la cabecera, ¿eh? No, ¿por qué? Hostia, que larga es Bueno, un poquito así Vale, ya con la cabecera Sí Y me dice uno El otro día Dice, no, pero va muy bien Porque te explica cosas del capítulo Yo quiero que me lo explique el capítulo No la cabecera Muy larga Es que les quedó muy chula Y se emborracharon un poco Venga, subir cosas para arriba Montarse Para arriba, para abajo Oye, ¿puedo hacer el trombón, por favor? Y ratuertas Con la boca Que creo que se me da muy bien Sí, claro Vale A ver Espera, luego voy a hablar con una persona Ya puedes bajar la mano A ver si te va a dar un calambre ahí Te va a salir un golondrino en el sobaco No sé si es trombón Perdonad mi desconocimiento exacto de los instrumentos de viento A ver, intentamos apreciar la sonoridad Dime la melodía que quieras Necesito mucho silencio, mucha concentración Y por favor, al final, un aplauso Gracias Pues la parrala Hostia, ¿cómo es la parrala? Tiene la parrala, un grano en el culo No, no, no Muchacho que ya está maduro Es un instrumento de viento noble, ¿eh? No, dime algo No, no ¿No? Bueno, pues ¿qué melodía quieres que te diga que toques? Summer Summer time Vale Summer time Ah ¿Quieres que toques summer time? Me encanta Gershwin tocado por un señor con la boca ¿Verdad que me tengo que hidratar los labios? Claro ¿Quieres que te bese? No ¿Con lengua para hidratarte? No, no, no No, no, ninguno de los casos Vale Hostia, qué presión me he metido yo Me la meto yo solo, qué tonto soy ¿Te la metes tú solo? Sí, sí, sí Soy hermafrodita No te aburres nunca, ¿eh? Callarse Es que es muy gordo, ¿eh? ¿Eso es summer time? Eso no es summer time ¿Eh? Eso no es summer time ¿Y lo has pedido tú? Ah, es verdad, no es summer time Espera, ya lo sé, ¿qué era? Era una nana, ¿no? Stormiweather Stormiweather, sí No, es que me confundí ¿Y tú, Ramón ¿Y tú, Ramón, nuestro técnico ¿Has reconocido Stormiweather? Hombre, claro Madre mía Se nota que llevas años trabajando con él Estamos en el Mississippi en verano ¿Cómo me transporta? Oye, mía, mía, mía Fíjate la vara, lo que coge Ay, como aguanta el tío, ¿eh? Sí, sí Como aguanta, como aguanta Está cansado ya Es un... No... Gracias Enhorabuena Vale Ya sabéis que Sé leer aplausos Leo este aplauso doble Que es un premio Y también cállate ya Bueno, pues ya está ¿Querías ir al público? Ah, sí, que hay un señor ahí Gracias por dejarme expresar Musicalmente hablando Berto Romero ha cogido un micrófono En la cadena ser Vamos a ver Bueno, pues tenemos con nosotros a... Me has matado un poco con lo del señor Se llama Me has matado un poco con lo del señor Y es búlgaro Bueno, es que desde lejos parecía el más mayor Pero es verdad que... Tenemos aquí a un preadolescente Miquel, Miquel 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 Venga ¿Y qué? ¿Cómo lo lleváis los jóvenes? ¿El SWAC? Con el Instagram Instagram ¿Qué edad tienes? 37 No, pues mira tío No eres ni joven ni mayor Estás en un limbo absurdo Que no eres nada Que no eres nada Bueno Bueno, viejo Porque eres viejo A ojete calor A los dos A ojete y a calor Sí Pues nada, al hilo de la grabación de Andreu De trompeta Pensaba que a lo mejor esa persona podía estar improvisando No lo sé No, perdona No se reconocía Si te aclaro Si te aclaro algo Estaba con una partitura En serio, en serio Estaba escrita o son de esas que vienen en blanco No, no, no Tenía unas notas Bueno, era para traérmelo a la pregunta mía Era por el tema de la improvisación y tal Una sección que podía ser profesiones En las que no está bien visto improvisar Como por ejemplo Proctólogo Está bien Está bien traído Está bien traído Muy bien La mayoría de profesiones serias Es rollo un, dos, tres Sí Vale, pues vamos Pues Miquel, ¿te llamabas? Miquel, Miquel, Miquel Pues ha sido un placer Ha sido un placer No solo un placer Sino una novedad Porque generas una sección Que vamos a hacer entre todos Y esto no se ha hecho nunca En lugar de improvisar nosotros Vamos a improvisar todos Muy bien Gracias, gracias por Gracias por la portada Con una musiquita que vamos a poner La sección se llama Profesiones en las cuales No está bien improvisar Por ejemplo La que os venga a la cabeza Bombero Es que todas entran Sí, es verdad Y no, no Hombre No en improvisar No en bombero, sí El bombero dentro del follón Tiene que tomar decisiones a veces imprevistas Vamos a entrar en este edificio Sí Entramos por allí Improvisamos Sí Pero siempre dentro de una línea Vamos a apagar el fuego Nada Claro Oye, perdona Improvisemos Vayámonos No No, no Oye ¿Qué pelo traes hoy, no? Hostia, yo qué sé, tío No sé, te he visto de repente Como muy Como una butarda, ¿no? Me la voy por aquí Venga Pescadero Bueno Pescadero Sí Médico Médico es muy genérico ¿Cirujano? Cirujano No, pero médico No sabe No sabe Ella no quiere contestar Hay que respetarla también Profesional Piloto de Te digo una que no cabe Piloto de avión Vale Perfecto Este no puede improvisar Vale No, no, no ¿Eh? Sí Yo creo que sí, ¿no? Claro También de que había un pilote Es que si empezamos así Claro Si pilotaron Hay un protocolo Una manera de volar No puedo decir el tío Hoy voy a volar del revés No Díselo al pobre del F-18 Hostia, callo Guau, qué bajona Por lo que sea No te has enterado Que era un programa de humor Y has decidido Voy a meter este ángulo A ver si les puedo pegar Un tiro en las rodillas Mira ¿Cómo te llamas? Gracias Gracias por el reto Mira Mira, José Te has cargado la sección Bueno, José Pues nada Venga Vamos a seguir con el programa Nada tiene en sentido Guau Este mazazo de realidad Venga Se ha cargado la sección Quizá también todo pasa por algo Es porque tenía que terminar Y punto pelota Sí Dime, dime No, no, dime No, iba a poner una canción musical Ah, vale Pues ponla ¿Qué te parece? Y yo iba a decir De Marta Villarrobledo ¿Existe realmente el hueso ancho? Lo pensamos Venga, vamos a ver Pues aquí estamos Como todos los sábados En la cadena Vengan a ser Riéndonos un poquito Improvisando Saliendo las cosas que salen Porque eso no se puede prever Y mandando un saludo A un amigo de Argentina Que colgó una foto el otro día En las redes Que ponía Acordándome Paseando por Buenos Aires Y... Ya, ya Así que no te gusta No, no, es que no lo puedes evitar Ya, ya Paseando por Buenos Aires Acordándome el programa Y manda una foto De una tienda Que se llamaba Vivencias Está guapo No es Vivecdotas Ya, ya Pero me gusta eso De que la tienda Se llame Vivencias Si algún día Te cuenta una anécdota O un amigo Por ejemplo De la Europa del Este También dirás Me dijo Estaba pasando por la calle Imitarás como una especie De acento Sí, sí Por supuesto Por supuesto Me dijo Señora Sí Como las pelis De los años 80 Que todos los rusos Eran Sí, sí Señor Tenemos que poner Un artefacto Hay unos misiles Apuntando a Nueva York Si no me da el código Me tenemos a un testigo Cada cinco minutos Claro, claro Que dice No lo vas a hacer Capullo No lo vas a hacer Era el mismo acento Para rusos Para Europa del Este Y para árabes también Sí O sea Era gente malvada En general En las pelis de los años 80 Era Señor Sí, sí El bloque del Este Sí, quiero que muera Señor Bond Silvia Delgado Desde Burgos Dice ¿Puedes compartir habitación Con cuatro personas Si no pasa nada Pero no duermas Con una planta Que te quita el oxígeno Bien, bien Hombre, según ¿Qué planta? Si es como la de la tienda De los horrores Te quita el oxígeno Y te lo quita todo Pero me gusta mucho Porque de una pregunta De un mazazo Se ha cargado una tontería Oye, la tienda De los horrores Si no la habéis visto Podéis Echarle un ojo Que es muy chula ¿Sí? ¿Que es nueva O es antigua? La tienda de los horrores Es del año 80 y algo Creo Rick Morany Es un musical Es un musical Sí De una Basada en una peli De Roger Corman En blanco y negro En la que salía Jack Nicholson En uno de sus primeros papeles Ah, sí Pero esta es muy guay Es como si vinieras de Sitges Ahora mismo Estás ahí con tu movida fantástica Bueno, mira Dice Maite de Aranda de Duero Esta es una cuestión También muy interesante Hablando de habitaciones He puesto un humidificador Ah, mira Y un deshumificador Para que quede igual En la misma habitación ¿Qué va a pasar? Nada, nada Nada Qué bueno, ¿no? Si hay el mismo número de humidificadores y deshumidificadores La habitación se queda neutra Como quedó Qué ratito va a echar ahí más divertido Yo pondría aire acondicionado y calefacción también Sí, sí, sí Claro, claro Y un oso y un cazador, por ejemplo Ir metiendo en la habitación Sí, sí Fuego y un bombero Sí Fuego y hielo Sí, sí Como Juego de Tronos Sí, sí Canción de fuego y hielo No se puede entrar en esa habitación No, no, no Es un experimento Ya, ya, ya Del ejército Bueno, bueno Daniel desde Valencia dice Mi amigo me pidió poner a cargar su cigarrillo electrónico en el USB de mi ordenador portátil Pero lo tenía ocupado ya con mi libro electrónico El futuro es raro Efectivamente Y todo se carga, todo se carga Yo estoy cansado de cargar ¿No estás cansado? La verdad es que sí, tío Mira que Pero no lo digas por darme la razón, ¿eh? No, no, no No me esperaba que me llegara tan hondo esta pregunta Perdona Es verdad, estoy cansado de cargar Es que hay que cargarlo todo Sí Mira, ahora tengo unos auriculares inalámbricos Sí Y además me dice Me da la orden sonora ¿Hace claxon? No, me dice Low battery ¿Ah, sí? Sí Low battery Estoy escuchando una canción y Low battery Que primero pensaba que era Era parte de la canción, ¿no? Sí ¿Cómo se llamaba aquel que cantaba? Barry White Low battery Oh, baby Low battery Y digo Low battery, low battery Si lo acabo de poner Yo tengo uno que dice Low battery Please charge Low battery Please charge Este es más positivo, ¿no? El mío es más negativo Vale, luego el reloj Me sale la pilita roja Se te cava el reloj Se te cava el reloj Que toda la vida Como el que me regalaron en la comunión Le dabas cuerda y ya está Yo uso relojes de cuerda Para no tener que cargar Ah, pues eso El móvil También Todo, todo Si lo piensas todo Ya, tío El ordenador Ya, ya, ya Yo mismo Qué asco, ¿eh? Tú mismo te tienes que cargar También te tienes que comer cada día Sí Qué mierda esto Ya No podíamos venir ya cargados Claro Yo ahora tengo cargados Los cojones De los nervios Y no nos enfadamos tanto En fin Es el mundo Y siempre dicen No, esto va a ser Ya verás Esas cosas que dicen Pones el móvil encima de un pad Y eso lo carga Eso no funciona Ya ¿Quién tiene eso? Ya ¿Me entiendes o no? Ya, ya, ya Sí, sí que te entiendo Sí, al usar las palabras De un lenguaje que comparto Ya, claro Una parte de la mesa Que cuando tú llegaras Dejas el móvil El reloj Y luego lo coges y te vas Eso no existe No, no, no existe Es que con el puertito Y se ve que siempre lo pones al revés Es peor No, no La parte de ahí La pequeña La parte de ahí Hay cosas Hay cosas Sí, cuando me cabreo Me sale en catalán Sí, hay cosas además Sí, eso pasa bastante Sí Hay cosas Que además Entras como en una especie De contrasentido cargándolas Por ejemplo Si son cosas relacionadas Con el drogarse Sí Porque hay unos aparatos Que sirven Para la droga ¿Qué me estás contando ahora? Te estoy hablando de Low Wadry Y tú me lo llevas a la droja Pues hay unos aparatos Para vaporizar marihuana Sí No sé de qué me hablas Yo tampoco Pero que son muy guays Y que se Y que puedes vaporizar Otro tipo de hierbas Tomillo, ¿no? Sí Yo lo he hecho ¿Tomillo? Sí Hostia No tiene ninguna gracia Pero como Como el sellé de Can Roca, ¿no? Te comes un consomé Y te tiras tomillo, ¿no? Y se funden sabor y olor Y gusto Bueno, pues yo tengo Una persona muy conocida Que tiene uno de esos Sí Que es una persona Muy conocida Como si fuera yo mismo Le conoces muy bien Y entonces crea Una sensación muy extraña Estar cargando eso Claro En el ordenador Sí Cepillo de dientes Hay que cargarlo también Ah, no Yo cepillo de dientes A mí Que el cepillo Me cepille los dientes Me da como una sensación De esclavista De El cepillo Lo muevo yo, coño No, 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 no A mí no me verás con eso Por ahí no pasa No, no Por ahí no pasa Vale, vale Bueno Cepillo con la muñeca De la mano Que también molaría Engancharle El cepillo A una Nancy Y mover la Nancy Y entonces Como me cepilla los dientes La Nancy Joder Me ha molado un poco Sí Me ha gustado Hoy estás sugiriendo Cosas muy interesantes Sí Que quizás se conviertan En negocio El día de mañana Ya Registren eso Por favor En los conciertos Cuando el cantante hace eso El público lo repite A mí Me han puesto a hacer palmas Y toda la gente En plan Mira al imbécil Mira al imbécil Bueno porque El que ¿Qué tenía que hacer así Mirándolos? Eh Pues no Estás hablando del frontman ¿No? Del frontman ¿Qué? El frontman De una banda El frontman Si no sabes inglés No no sé inglés Frontman es el tío Que está delante ¿No? Pero ese es el líder De la banda ¿No? El cantante El frontman Cuando Este tiene Una ascendencia Hay un pacto Hay un código Pero puede no ser El cantante El que hace A veces hace la batería Con la baqueta Pues no es muy frontman Porque está detrás No Eso es backman Eso es backman Es backman Que es un superhéroe También Sí Backman Se viste de negro Por la noche Para ponerse En la parte de atrás De los sitios Se queda allí Backman Dice Backman Haz algo No, no, no No, no Yo estoy aquí A lo mío No quiero No quiero protagonismo Lo que te decía Es si puede ser diferente El frontman Del cantante O sea Que haya un tío cantando Y un tío Un poco más para adelante Solo haciendo Venga palmas O venga Ahora vosotros Que no es ni del grupo No, no, no Puedes encontrarte al mismo En varios conciertos Oye, por cierto ¿Has visto el vídeo Hablando de bandas De frontmans? Hay un concierto En un país del este Que es un vídeo Por internet Bulgaria Vale, Bulgaria Por ejemplo Donde está el cantante En un concierto Y de repente Sube el tío Más borracho Que he visto en mi vida A arriba No sé ni cómo Puede subir Porque tiene La psicomotrocidad Muy cascada La psicomotrocidad No sé cómo lo tendrá Pero la borrachera A veces te da superfuerza Bueno, no lo sé Yo a veces voy borracho Y rompo cosas De cerrar puertas ¡Bum! Ya O cosas pequeñas La cartera Abrirla y rajarla Porque me da como una superfuerza Vale, muy bien Superfuerza Por eso tengo que fumar porros Luego para contrarrestar No, no Es que es un De verdad A ver, Berto No, no Es que tengo un problema Estoy ahí Up and down Up and down Oye, up and down Yo no, el amigo este cercano El amigo, sí El caso es que en este concierto Se ve en el vídeo claramente Es un vídeo largo Pero muy jugoso Está el tío Interrumpen Interrumpen la actuación Porque se ve que ya vienen De bastantes minutos En los que un tío ¡Ah, qué difícil! Y alguien decide subirlo Temeraria decisión Porque, claro Un concierto Con un tío Con una superpapa Allí arriba Ya, ya ¿Dónde se ha visto algo así? No Pero es un poco violento Como Vamos a poner el foco Sobre un tipo Pues que mira Pilla una coborza Se la juegan Pero, pero Lo interesante viene ahora Sube el tío Que es un muñeco roto Realmente Es un guiñol Que se le han roto las cuerdas Y todo el mundo Entonces El tío le acerca al micro Todo en un idioma báltico Que no puedo reproducir Habrán así Y se ve que el tío dice Quiero cantar Quiero cantar En su idioma Y entonces Oh, el cantante El frontman Oh, right Oh, quiere cantar Quiere cantar Y la banda Que ya ha parado Ha dado Concierto por muerto Están todos allí Están todos centrados En ese señor borracho Han decidido Que Que toda su carrera Debe Debe entrar en un hiato Para que Que ese señor Haga sus cosas de borracho Y ahora viene lo bueno Entonces dicen Bueno, pues que cante Que cante Le dan un micro El tío lo coge como puede Y en ese momento Le entra Una dignidad Se tensa, ¿no? No, no, no Una estabilidad El superpoder de la borrachera Sí Un control de sí mismo Sí, sí Y atención De su propia voz Y entonces Canta una canción a capela Pero de puta madre El tío Pero no de No Y la gente Oh my god Ves que la risa Empieza a tornarse A admiración Dios mío Es un ángel El cantante Hostia No ha salido este tío Y el tío Se ve seguro Va ganando seguridad Minuto a minuto Sí, sí Andrea Bocelli No Se va Se va poniendo En el centro del escenario O sea, borracho Pero tonto no era No, no, no Y dice Soy el centro Soy el centro Soy el puto amo del mundo Soy el middleman Soy el middleman Soy el centro Soy el centro De middleman Soy middleman Y frontman Soy entre frontman Y backman Soy middleman Saca un chorro Hace un do Impresionante De pecho Y cae muerto Se caga Entonces se da cuenta De que se ha cagado No sé Y dice Lo siento Vuelve al estado borracho Lo siento Y luego cuando acaba Bueno, desde luego No me gustan Ese tipo de vídeos Porque esta violencia Cotidiana Me pone nervioso Pero este Como me decían Esperar al final Que viene con indicación Ya, ya siempre te dicen Esperar al final Esperar al minuto tal Y joder, tío Oye Pues dos cosas Esto Me reafirma En la teoría Que he tenido siempre Lo de la dignidad Que se saca De una borrachera Cuando tú has llegado a casa Borracho Adolescente Y te encuentras Con uno de tus progenitores Despierto De repente Te coge una cosa De hop Te tensas Te enganchas A la pared, por ejemplo El alcohol se licua Sí, de repente La sangre hace Fuera alcohol Fuera alcohol Sí, el cuerpo Tiene como esta Esta última pantalla De dignidad Lo tiene como reservado Si tengo El cuerpo Tú estás muy borracho Pero siempre tiene Un puntito ahí Sí Como un def con dos Por si pasa algo Y entonces Dices Hola, buenas noches Y te sale como una voz Buenas noches ¿Qué tal, mamá? Y ella Bien, bien Voy a la cama Y justo desaparecer Ya Otra vez Ya puedes Vomitar allí O lo que sea Pero si hay La dignidad etílica Eso es flipante Sí, sí Hay una reserva de dignidad Sí, sí Hay una reserva siempre De dignidad De energía De equilibrio Que estás siempre Por si en un momento De borrachera Te sale una oportunidad De hacer el amor Y tú de repente Hola, ¿qué tal? Sí, sí Lo va a ser un desastre Aquello va a ser un desastre Oye, ahora que dices Y otra cosa Has dicho un guiñol Que se rompe las cuerdas Los guiñoles Son de los que se mete La mano adentro Es marioneta O títere, ¿no? Sí, me he quedado con eso Vale, muy bien Gracias No sé qué haría sin ti Y lo que voy mejorando Día a día Con tus indicaciones, tío De verdad Tío, me emociona Que me digas eso No, pues es que Consorna No te emociones Ah, vale Estamos en los últimos minutos Del programa Y alguien dice que O se tiene que ir ella Porque ha hecho así a día Sí, sí, sí O nos tenemos que ir todos Pues nada, Rosa Lo interpretamos Como que nos vamos todos ¿Vale? Si queréis venir La semana que viene Pasa volando la semana Pues estamos en Barcelona igual Tú dices Hostia, pues mira Pues hago cuatro cosas Y vengo la semana que viene Bueno Pero al hilo de esto ¿No es bonito pensar Que este programa En realidad no se despide Sino que este señor y yo Nos quedamos aquí hablando Toda la semana Sí Y que el próximo día Volvéis a conectar En el mismo sitio ¿No sería? ¿No es bonito imaginar eso? Pues es bonito Y además es gratuito Imaginar es gratuito de momento Sí, sí, sí Dale tiempo Bueno, pues algún impuesto saldrá, ¿no? Gracias a todos, Romero Hasta la semana que viene Buena fuente Hasta la semana que viene Querido público Hasta la semana que viene Come on, come on, come on, come on Now touch me, babe Can't you see ¡Gracias! Gracias.